Amigos, ¿alguien tiene que cantar? ¡El Neoncillo Manuqueño! ¡Sí! ¡Ellos son los Reyes del Perú! Extraordinario marco musical Gracias a la garantía, la calidad de producciones musicales Genoveva Internacional ¡Y que cante Leoncito Manuqueño! Me prometiste desamarme, nunca olvidarme ¿Y ahora qué te ha pasado, mujer guaracina? De aquel día que te fuiste, le costé milagros No tengo hambre en el sueño, solo sufro por ti Llorando por tu cariño, triste sin consuelo Prometiste desamarme toda la vida Ahora me dejas solo, solito Llorando por tu amor Así son ellas Más acostumbradas Oye, Leoncito ¿Qué vamos a hacer? Ya llegará otra presa, otra presa para Leoncito Toda la gente me llama borracho perdido Es que nadie sabe de mi sufrimiento No tomo por ser borracho No tomo por ser borracho, solo por decepción No tomo por ser borracho, no tomo por ser borracho La mujer que tanta amaba, ella me engañó Hace la vida que pasa, sufrir por un amor Y más para Cuyallarra, y más para Cuyallarra Y más para Guayoyarra Ejachata no, cometa no, sin consuelo, barmita Guitarrita, guitarrita, ya nos vamos de este pueblo Ya bastante voy llorando, por los engaños de esa mujer Guitarras, percusión, y en los teclados Ahí están, Teobaldo Alba Y Daniel Beneses En la batería Isaac Cadillo Arriba la manita, las manos de arriba, mi gente De Tingo María Aucayaco Ramal Progreso Cachicoto Puchiza Vamos a tocanche Y llegamos a Pulcalpa Si o no Enomías Vázquez Si, si, si Eso si Los locutores Eusebio Ocalio Luchito Giraldo Siempre con impacto Ahí están, ellos son un equipo de triunfadores Antio Olivares Julio Valentín, el popular Chuy Y Misael Justo Bailamos, gozamos, gozamos, bailamos Sacateamos, sacateamos Como dice el cariño Leoncito para ti Son los reyes del Perú Leoncito para ti Son los reyes del Perú Haciendo bailar Haciendo gozar Haciendo chelear ¡Salud Perú!